Hola que tal sean todos ustedes bienvenidos a una edición más del top 10 mexico los que nos han estado siguiendo durante el último mes saben que es esta pequeña sección aquí en el canal donde repasamos las películas las 10 películas que quedaron en el top 10 de las carteleras mexicanas así es los cines siguen abiertos algunos de ellos al menos y vamos a repasar cuáles fueron las 10 películas que estuvieron entre las preferencias del público pero también antes de pasar directo a la tabla o a la lista me gusta hacer un pequeño recuento de cuáles fueron las películas que se estrenaban un fin de semana como este pero de hace 10 años si nos subimos a la máquina del tiempo y viajamos al 25 de febrero pero del 2011 tenemos lo que se pueden considerar ya dos clásicos del cine contemporáneo la tercera parte en la saga de Big Mama's House esta lleva el subtítulo de Like Father Like Son o como padre e hijo no recuerdo exactamente que título tienen tuvo en México pero era la tercera parte así es esta franquicia dio para tres y sepa si dio para más de tres pero esta se estrenaba y también la película con Natalie Portman y Ashton Kutcher llamada No Strings Attached de la misma manera se estrenaban las películas 127 horas de Danny Boyle protagonizada por Jane Franco y una movie que nunca he visto tengo que admitir pero ese póster lo tengo como muy marcado en mi cabeza pero nunca he visto esa película llamada Sanctum siempre la confundo con Pandorum hubo un tiempo que un montón de películas con títulos similares entonces estas dos fueron los últimos estrenos de esa semana pero ahora sí vamos a lo que todo mundo está esperando las 10 películas que estuvieron en los primeros lugares de taquilla del fin de semana del 25 al 28 de febrero del 2021 vamos a comenzar décimo lugar descendiendo dos peldaños del 8 al 10 tenemos la película de terror The Owners de Sima Entertainment después de seis semanas descendió del octavo al décimo lugar corriendo riesgo de desaparecer para la próxima semana y conforme nuevos estrenos lleguen a la tabla que el calendario poco a poco empieza a brillar con buenas y mejores películas entonces todas estas que están en la cola de la tabla pues no se sorprendan si poco a poco empiezan a desvanecerse la que no quiso desvanecerse y se aferró a su misma posición de la semana pasada en noveno lugar tenemos Atracción 2 Invasión el día del fin del mundo se llama o el fin de los tiempos algo así tiene en español la confundo mucho con el octavo lugar ahorita vamos a hablar de ella pero esta película rusa de ciencia ficción se aferró al noveno lugar después de ocho semanas y la que les mencionaba descendiendo un peldaño tenemos Greenland de Diamond Films después de 15 semanas siempre lo digo con sorpresa y nunca dejará de sorprenderme hasta que de plano desaparezca de la tabla pero después de 15 semanas Greenland simplemente descendió del séptimo al octavo y también como lo he mencionado en las últimas ediciones del show esta es una película que pueden ver en Amazon Prime México o en Prime Video así que si son suscriptores de esa aplicación pueden ver la película ahí no tienen que ir al cine a verla pero por lo visto todavía hay mucha gente yendo a verla en séptimo lugar descendiendo dos peldaños del 5 al 7 tenemos la película china de Captain o Terror en el Aire desciende dos peldaños del 5 al 7 después de tres semanas en sexto lugar una película que también estuvo aferrándose a los primeros lugares por varias semanas pero como lo menciono entre más empiezan a llegar estrenos nuevos y películas más populares y el retorno lento de los blockbusters pues obviamente todas estas películas que han estado ahí colgadas van a empezar a desaparecer sexto lugar Wonder Woman 1984 después de 10 semanas descendió no dirías trepitosamente pero sí tres peldaños del tercero hasta el sexto lugar entonces Wonder Woman de Warner Brothers Pictures pues ya le calculo yo como un mes más extra en cartelera probablemente pero bueno de la misma manera The Croods 2 una nueva era descendió del cuarto al quinto después de 12 semanas y es la única película de Universal Pictures en la tabla me parece así que Universal está dependiendo ahorita de The Croods para seguir haciéndoles dinero en la taquilla mexicana el único estreno que hubo en la tabla esta semana en cuarto lugar Amor en las montañas o Wild Mountain Time es una película distribuida por Corazón Film de su semana debut solo sé que es protagonizada o coprotagonizada por Emily Blunt y otro cast que no me acuerdo exactamente al momento de grabar esta cápsula solo me acuerdo de Emily Blunt porque obviamente todo el mundo debe acordarse de Emily Blunt y por cierto seguimos esperando un lugar en silencio sepa cuándo vamos a ver esa película ojalá sea pronto pero bueno es la única película que debutó y debutó en cuarto lugar una gran sorpresa subiendo tres posiciones casi casi intercambiando su lugar con Wonder Woman es la película de terror rusa The Widow o La Viuda es una movie que yo ya no le daba muchas semanas de vida pero por lo visto a alguien o a gente le llamó la atención allá afuera que la rescataron tantito y la subieron del sexto al tercer lugar así que bien por Widow yo desde que debutó en las tablas la tengo en mi lista para ver no la he visto pero les prometo que la veré pronto y finalmente dos movies que ya vi en segundo lugar sosteniendo su misma posición de la semana pasada tenemos Monster Hunter de Paul W.S. Anderson protagonizada por Mila Jovovich y un cast ecléctico multinacional de personajes secundarios pues bueno esta movie se aferró al segundo lugar esta es de Sony Pictures o Sony Entertainment de la misma manera no es sorpresa para nadie que en primer lugar también se haya sostenido Tom and Jerry esta combinación de animación live action de esta clásica animación de antaño esta ya la vi entiendo por qué está en primeros lugares no le veo demasiado atractivo más allá del público infantil o gente que por alguna misteriosa razón sea muy apasionada de los personajes de Tom and Jerry no le encontré mucho a qué aferrarme más allá de eso no tiene tampoco la gran trama ni mucha complejidad pero pues al fin y al cabo es una película para niños así que supongo que es la elección familiar que hay ahorita allá afuera en cartelera y pues así es esas son las 10 movies que estuvieron este fin de semana en los primeros 10 lugares de la tabla como saben todos los martes aquí nos vemos con una nueva edición del Top 10 México así que ahí la dejamos y nos vemos para la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!